Espérate que me están mandando un mensaje Mario que ya lo sé, que sí, probar tu colorete, tranquilo Si eres como Mario que tiene la ansia viva de saber cómo funcionan sus coloretes Pues espérate que yo te lo cuento El packaging negro, precioso, letras blancas Muy sencillo porque nos gusta lo minimalista Y luego por dentro pues de vaca pinta Es decir, en vez de negro y blanco, pues blanco y negro Aquí ya sencillito, by Mario Colorete Soft Pop Blast Stick Y por una parte tenemos el colorete Fale Fetal Y mirad este súper rosa Por la otra parte, una brochita Pero una brochita que además parece como una pata de un gatito O me quiere parecer a mí, o es que solo veo gatos Pues vamos a ponerlo a prueba Truco, no te aplique directamente Wow, con esponjita Bueno, bastante buena pigmentación Qué bonito porque como es en formato stick cremoso Esa sensación de jugosidad extra Con la brochita, a ver qué tal Para mi gusto es como demasiado tupida Necesitaría que se abriese un poquito más Pero creo que sabes para lo que puede quedar muy bonita A lo mejor para tipo contorno Me encanta porque no tiene partícula Pero aún así se ve jugoso Me parece súper bonito ¿Qué os parece? Sí